Bueno, pues estamos aquí con el campeón del primer rally final de Cartagena, el campeón de la categoría élite. Mientras vemos llegar, Arvis Alberto Lorenzo, campeón de la categoría sub-23, Javier Andrade, campeón élite, campeón del rally. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mucho tiempo, ¿eh? Sin verte por ahí metido en faena. Qué alegría y vaya estreno. Bueno, la verdad que sí. Yo tenía muchas ganas de volver a correr y a ver a mis compañeros. En fin, una vida corriendo con ellos. Pero, nada, al principio, pues, viendo cómo ha estado el cuerpo, después de tanto tiempo, pues, aunque entreno y no tengo formas, de lo mismo que está corriendo. Ahí está el nivel de ellos. Y aquí en provincia de Huelva, ahí en Medidazo. Y la verdad que lo contento. Volviendo después de mucho tiempo a mi pueblo. Y, la verdad, feliz. ¿Qué preferís? Aquí en tu pueblo, con tu gente, con tu ayuntamiento, tus amigos, tu padre ahí felicitándote. El segundo ha hecho él. ¿Qué más se puede pedir? En el día de hoy, en este domingo. Nada, para la verdad que... Pues, ya es el sábado, perdón. Para la verdad que está muy bien hecho primero. Pero, bueno, estamos los dos ahí después de tanto tiempo. Y creo que más nos puede pedir. Ya hace muchos años que no me venía resistiendo ganar en mi pueblo. Quiero que no por una cosa por la otra. Y, mira, he aprovechado el primer rally que han hecho para ganarlo. Quiero que no me venía resistiendo ganar en mi pueblo. Fuerte aplauso en su pueblo a Javier Andrade, nuestro campeón en el día de hoy, Javi Andrade. ¡Gracias! ¡Gracias!